Buenos días, hoy vamos a enseñarles a realizar la votación para estas elecciones. Conmigo está don Frédéric Próculo Espedosbaldo. Saluda don Frédéric. Lo que dice es que él está contento, está contento de estar acá y que un saludo a todas las madres en su día. En Polonia, en Polonia. Bueno, ya mismo les muestro. Bueno, vamos, quiero que nos muestre el primer paso, don Frédéric. ¿Cuál es el primer paso para estas? El primer paso, le digo, como tan grandón de ellos no saben caminar, primer paso. Ya, me voy a enseñar. El domingo de la votación lo que ustedes tienen que hacer es despertarse, temprano. Salir coniendo y lo primero que tienen que buscar a la primera chonicera para ver qué sándwich de chola o de ñonís nos va a comer. Es lo primero que tienen que hacer. De nuevo, tienen que entrar, tienen que entrar a buscar su necesito electoral y decirle al jurado, ¡es y su madre! ¿Cómo me se venís tan temprano? ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¿Por qué no hacen bien necesito? ¡Explicame! ¡Hijo de su Pink Floyd! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡Y me pongan de jurado a mí! Ya, lo que dice don Frédéric es que vayan temprano a realizar la votación. Primero denle desayuno a su linda madre y después vayan escuchando la música de Pink Floyd para poder liberarse. ¡Es lo dije! Sí, ¿o no? Ah, bueno, es lo mismo. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, una vez que estemos ya lindos, tenemos que dar una papelera que les vamos a entregar nosotros como jugador, aun cuando oscuro. O... 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 Oscuro. Oscuro. Eso dice. ¡No me denunca! ¡Hijo de Nupin Floyd! ¡Oscuro! Tiene que entrar cuando vea así casi lindas, digamos, faciales. Tiene que poner así ojito, ojito, poquita, pijote, andeo. En este modo de ejemplo, ¿te han olvidado? Es el chino pegamujer. Aquí está el nino, ahí está. Ahí está. Eso es, vamos. A ver, lo que dice don Frederick es que usted vea bien la papeleta y no se deje engañar por su mirada, por los ojitos de los que están acá. Que primero escuche qué es lo que tienen que decir y siempre escuchando a Pink Floyd. ¡Eso! ¡Muy bien! Ustedes entienden perfectamente lo que yo digo. A ver, vamos a hacer una... Un simulacro, un simulacro. ¿Perdón? ¿Un qué? Un simulacro que nos van a mostrar. No, no, no. Un simulacro. Un simulacro. Vamos, vamos. Señora, entonces nosotros nos ganemos a los desentendidos. ¡Oh, señorita! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Qué buena que está! Buenos días. Que tengan buen día. Salude al público también que está viendo. Yo no voy a saludar a nadie. Soy un lado yo. Tengo que saludar a usted nomás. Tiene su madre. ¿Cómo está su madre? ¿Cómo está su madre? ¿Qué deseas? Quiero votar. ¿Bondemos su matura en su cana? ¿Qué viene aquí? No, que quiere votar. Ah, quiero votar. Muy bien. Lo primero que tienen que hacer es entregar al canel. Voy a ir explicando a la gente. A los uno de los unanos, un canel que usted no lo tiene que perder. Porque no sabe la ola infernal que sale para tener esta morgenía. Cinco de la mañana nos ha seguido así. ¡Panelera de la morgenía! Y venía a morgar. ¡No a la morgen! ¡No a la morgen! ¡No a la morgen! Estoy de acuerdo con usted. Cuídenmelo porque la verdad es que me cuido. Me costó mucho sacarlo. La primera es que muestre la cera de la diventidad que nos dan los del CEGIP con toda la rapidez posible. No sabe lo que me costó sacar esa carne. Me muere, vamos a dar una amelena que le vamos a hacer así. ¡Aquita! ¡Alguien no! ¡Ena manía! ¡No es la abrina! ¡Aquita! ¿Nadie le damos a usted? ¿Ente? ¿Entra un cuarto? ¿Entra el cuarto? ¿Qué? ¿Hay un cuarto? ¿Qué le quiere ver en el cuarto? ¡No! ¡Entra el cuarto! ¡Camentar! ¡Hay un cuarto oscuro! ¡Cuarto oscuro! ¡Muy bien! Mientras ustedes estamos votando vamos a recibir a otra gangoso. Digo, Panoso. No, ella no es gangoso. ¿Cómo está? Muy buenos días. A ver, ha venido. Lea, 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 ha venido. ¿Qué dice ahí? A ver, dice Alejandra Panoso. ¿Ah, no es gangoso? Yo me sé que era mi paciente. ¿Cómo está? ¿Cómo está Alejandra? ¿Qué es lo que tiene que...? ¡Abúrese señorita! ¡No es maño eso! ¡No me dejaba irme a votar! Pero, pero a ver, yo tengo una pregunta. Tengo entendido que cada persona tiene su tiempo para votar. A ver, antes, antes, quiere que usted... ¡Vos mongale una cosa de en andón encima, tantas plantas, tantas plantas, tantas poquenías! ¡Vamos ahí! ¡Pero métalo, buen señor! ¡Métalo! ¡Y eso, madre, cómo tanda! ¡Lista! ¡Tenemos una alcola de aquí! ¡Saludos a su madre! ¡Venga, por favor, acá después! ¡Venga, toma a nadie en la tele! ¡Las vamos a mantear con una cinta, pinchecinta, que no sale meses! ¡Meses no sale la poquenía que se pone! ¡Le vamos a poner acá, por favor, para que ponga esta lista, niñalita! ¡Dale esta acá! ¡Vamos a poner para que lo ponga así! ¡En el cuaderno! ¡Eso, en el cuaderno! ¡Y le vamos a dar un papel higiénico de 50 centavos que no sirve para nada! ¡Y no le van a despintar, pero hay que darle! ¡A quién damos, por favor, eh! ¡Eso, por favor! ¡Sale! ¡Sale la pintura! ¡No! ¡Me interesan tres terminos! ¡No importa! ¡Vamos! ¿Qué te gusta la duda? Mi carnet, por favor, porque me costó mucho sacarlo. Gracias. No se vayan, señorita, por favor. Díganme. Tengo otra duda. Esto es bueno de aprender. ¿Por qué está el nombre de mi abuelito que falleció en su lista? ¿Qué abuelito falleció y está en la lista? ¡Porque ni eres del ejabonel! ¡Usted no puede discriminar a un buen niño! ¡Dale el bar! ¡A mí, por favor! 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 Pone la pregunta de por qué es el nombre de su abuelito muerto ahí. ¿Y de quién voy a poner? ¿De la abuelita voy a poner? ¿A mí? ¡Ah! ¡A mí, bueno! ¡No, bueno! ¡Él! ¡Que sí tiene pancito de cuerno! ¿Qué? ¡Un pancito de cuerno! Oye, y encima yo, que venía a visitar acá. ¿Sabes? Lo único que yo quiero que van a terminar en el no encantado. La verdad, si o quién quiere, vaya a votar o no vaya a votar. Me vale tres mepinos y lo único que voy a ir de su madre. Yo me voy a ir de acá. ¿Y quién le vote? ¡Me vale tres mepinos! Es que si ustedes ven a los jurados, lleven huevito con tomate y pepino y que siempre lleven a su madre en el corazón. ¡Ay! Gracias. Gracias por habernos acompañado. ¿Quiere ir al cuarto oscuro? ¿Pero para votar o qué? Sí, sí, para votar al cuarto oscuro. ¿Pero? ¿Y esto? Sí. ¿Y el apizarón? Es lo de menos, es lo de menos. Pero, oigan, el voto no tiene que ser solo. Sí, 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 va a ser solo. ¿Va a ser solo? Sí, sí, es solo. Ah, ok. Bueno, nosotros...